hola que tal muy buenas con todos sean bienvenidos al canal de starcast tv en español vamos con el cuarto enfrentamiento del set número 4 de este mejor de 5 entre mini contra rush y lo veremos a continuación en el mapa de ascension activamos el sonido entonces y damos las presentaciones en la parte superior centrada 2 en punto tenemos al jugador protos mini en la parte inferior derecha por acá cerca de las 4 en punto el jugador de terran rush qué brutales versus amigos los anteriores que no se los han podido perder y si no los han visto pongan de play ahora les doy chance busquen los otros tres versos el primero el segundo el tercero que son geniales y lo que nos lleva a esta cuarta partida ahora sí podría ser la última si esto queda un 3-1 se alza con la victoria viní pero esperemos que el poder terran por lo menos nos regale un empate hice mucho más mientras vemos porque el early debido a que no presentamos un tomás de un quesito bonito no se olviden dejar su poder solar y suscríbase si aún no lo ha hecho y activa la campanita que no cuesta nada amigos es un par de clics y hasta la campanita es para que básicamente youtube te notifica cuando subimos más de este genial contenido y no sólo el versus entre mini rush también tenemos otros más que casi los digo pero son sorpresa y ya las tendrán así que estén atentos a todas las a todos los vídeos que sube por acá nuestra vida crucer ya estamos trabajando ahí todo el equipo de star castig para ustedes para traer estos geniales versus y ahora tenemos a min y por acá encontrando la base del rival en primera ubicación la suerte que tiene por acá en la suerte del campeón la suerte de mini para encontrar al juego ordenada en primera ubicación y otra vez empezamos con las agresiones por acá mini no tiene pierde él siempre viene encuentra se encuentra el real de primera ubicación y no hay ni media marín saliendo pues viene y lo va rey no bueno buscar reminta porque el trabajador cuidado que la sala 360 intenta reparar un poquito porque a 41 sobre 60 o sea ya castigando a full desde los primeros minutos en las que gracias mini gracias por acá le da la vuelta trae dos trabajadores y esto es mini estos tres trabajadores ya de por sí el primero para construir el tiempo de mining se lleva se lleva a donde se ha ocultado se ha pasado por el medio de la estructura que no la quería bugear por acá se van a por la derecha y al parecer lo salva de que en los comentarios a ver si lo salva llega un fanático por la parte superior lo está buscando a muerte y le ha dado clic derecho como el encontrado encontrado el encontrado y lo salva la salva lo salva qué geniales partidas amigos desde la primera a la segunda a la tercera cuarta no es la excepción que lo vemos con un trabajador menos en el gas ahí está quitando el segundo finalmente lo deja quedito y exacto para construir el el amasim show y a la par producir las primeras unidades si no es que también construir el amasim show para la primera que podrían ser minas con vultures lo tenemos al jugador mini también con nexus muy rápido y cuidado que si esto lo detecta nuevamente en rush podría venir con otro timing push como en algunas de las partidas anteriores no quiero decir cuál para no es polear pero ya saben cómo es el terra en contra protos por lo menos cuando son de este tipo de de tipo y juego coreano no tienen pierde viene en directo a muerte y al parecer sí verdad que debe reventar porque el fanático está bastante junto para cada marín si te está librado el primer marín abajo rush que no logra me queda muy bien y pierde uno de tres finalmente va a plantar command center al parecer si no partía está en el stack command center ok no planea venir con un time push prefiere salir un poco más económico mientras que por su parte mini ya lo tenemos con raw facility sabe primer dragón al recibir que podría estar un poco a salvo pero es que es que el dragón del dragón de mini ya viene con detección tiene un rango pequeño al parecer y detecta donde se encuentra las unidades del rival como por ejemplo es scout buena parte inferior lo tenemos con bunker defensivo el jugador en tierra y le van a jugar con estar por y esto podría ser incluso la deja justo por acá que edita el espacio para hacer el control tower para hacer muchos drop que no viene nada mal el ojito que le va a plantar por acá minas incluso y esto también le viene bien porque tiene la trayectoria cerca y es exacta la base principal de nuestro amigo mini y conociendo los bultos de rush pues básicamente van a arrasar van a arrasar me dejando este pylon probablemente pueda plantar otro por acá a la derecha en caso de que el rival venga con ese drop aunque de momento a vista del jugador protos no hay ningún indicio acerca de esto y le va a jugar con drop también por acá mini le va a jugar con drop y a la par y con la super bay está plantando un pilón justo a la derecha normalmente esto lo hacen para iluminar pero en el caso de mí lo hace por un segundo motivo también que es plantar una ropa super bay y mandar a reventar todo cuidado que el jugador de protos a ver si él si les haga favor la river o quizás para el jugador terran les ha de más a favor el bultures drop se van replegando alguna que otra unidad de conseguir plantarle minas muy buenas está bloqueando la tercera esta otra para cuando las unidades quieran salir por este checkpoint y está dejando minas muy interesantes la verdad en lugares estratégicos encima del hierro en caso de que las unidades vengan en este ángulo dejando este otro por la derecha en caso de que rival quiera tomar esta rampa lugares estratégicos en muy muy estratégicos por aquí en intermedio de este lugar como son los coreanos cada cada lugar por donde puede venir el rival ya están por ahí escoteando entre comillas o lo mantienen vigilado con como estas miras por lo menos para rush mientras que el protos mientras tanto ya tenemos esa unidad de shadow junto también a la primera river y bueno acá lo normal es llevar dos fanáticos por lo tanto se tienen que esperar ahí está el segundo lo embarca al instante o sea no sabe no se deja ni un segundo por ahí que esté caminando el silo viene y lo recoge y a la par también la shadow cuidado que los drones se ubican justo allá a la derecha voy a llegar entonces por acá la drop pero este drop que es con bultures y tienen minas están cargados por lo menos uno de ellos está cargadísimo totalmente viene a muerte por la zona por la parte este que podría plantar minas pero lamentablemente justo es el que se le tarjetea por acá a través de rast 23 ondas ya son 45 incluso al estar reventando cuidado que también viene 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 por la parte inferior vemos que dropea finalmente por acá sus ya cuando ataca a unidades que no son los es civil directamente porque el terreno ahora está migrando por aquí debajo cuidado que justo tiene esa torreta son un segundo tanque podría tarjeta por acá a la river lo dejan querido viene ahora por la base natural y va a 37 y se llevó a dos pensé que era más se vuelve a mandar el escarabas escarabas pim pam pum pim pam pum justo se mueve por la parte superior la river con acción de que se escapa por allá arriba a la derecha esto pudo ser peor en verdad que sale por este otro lado nuestro amigo mini aunque no va a poder plantar por acá el nexus y nada por los trabajos que tienen que estar muy bien precavidos gracias al observer para desactivar las minas y esa esta river que no ha hecho mucho daño y creo que no se lleva tantos trabajadores pero es que también te enfrentas al terran al nivel de rush y no vas a pretender aniquilarte 20 30 como si fuese algo normal no uy qué bonito y lo van a crear lo van a crear qué genial es verso amigos este es exclusivo de starcast tv modo asedio para rush que esos dragones están bastante cerca y la han calculado para que el rango llegue a este lado muy muy bien calculado por parte del jugador terran tenemos esa droga junto al espectro por la parte superior derecha y bueno cuidado que mini le va a sumar por acá mejora de velocidad de shuttle y esto significa que viene con droga a muerte está pasando por acá con los bultures tiene para plantar alguna que otra mina a ver si lo consigue se regresa el espectro por la lateral derecho y a ver si rush anima a lanzarse con otro drop y mini que lo está enfateando es como sale a buscar por ahí el drop pero hay el ángulo que no creo que lo va a encontrar y al parecer tenemos un intento de ya que eso cuidado por ahí el dragón cuida al dragón activa la mina no se mete directamente por acá rush no pierde el tiempo primera sonda bajo pudo hacer un poquito más de daño pero es que también eran triple dragón que estaban defendiendo así que viene bien el jugador terran a dejar estas minitas menos mal envía rápidamente por aquí a nuestro amigo mini para desactivarlas y mientras tanto bueno la van a jugar con citadel con mejora de velocidad de silo pero ya para este momento el terran tiene un montón de fábricas produciendo bastantes unidades cuidado justo atrapa por ahí a la drop la debe proteger y salvaguardarla porque esto si quieran o no esto a futuro le puede servir para mucho y cuidado que al parecer mini se ha dejado la puerta abierta y ahora es que dice bueno se van a regresar por ahí los dragón así que no tengo mayor pierde viene al parecer por la ubicación de la tercera justo tiene un observo por acá mini lo podría contrarrestar lamentablemente los dragón estaban en low ground por lo tanto ha fallado uno que otro disparo los bultures salen muy bien librados no recién tanto daño busca el ingreso desde la izquierda por este pasillo pero los dragones de mini se vuelven a ubicar por acá tenemos un cañón defensivo pero pierde la primera pierde la segunda pierde la tercera aquí es segurísimo razz la ha dejado con el ship tarjeteando ahí sonda tras sonda como juegan a este nivelazo tenemos cuatro drogas por el lateral derecho muy cerca de la tercera del jugador terran y debe salir a tomar más territorio por acá dejando alguna que termina muy bien picantona cuidado que mini barca tiene que estar abrazado junto a los bult los dragón con el con el ser para evitar que las minas del bucho lo revienten y bueno ya dejó de pronto lo tenemos con cuatro dedos con bastantes pailóns y con el templar que se encamino por la parte inferior al jugador terran lo tenemos con la mejora del daño más uno y a ver si planta el science facility para sumarle el 2 el 2-1 a continuación justo se había colocado por acá el samurai anti bultures y bueno ya le va a jugar con doble doble shuttle por acá mini y esto no es estándar o sea esto no es jugar un versus estándar en en las combinaciones porque normalmente ves al protos o juega con silos bombing o juega con storm road o juega directamente una combinación de silos dragon y templars pero mini acá le agrega un par de ries que hay que ser sinceros un montón de daño la parte se va a enfrentar por acá el del dominio de la plataforma quien toma la manera por acá todo el tanque en modo 0 sigue retrasenando por acá el jugador en tierra para ganar algo de espacio llega también el espectro a incomodar por acá a la shuttle y se activa alguna que termina cuidado que revientan a los tanques que están en modo 0 coloca a otros dos por aquí en long run tiene todavía el campo de visión del espectro por lo tanto no debería retirar tanto avanzando a otra buena tarjeteando tanque tras tanque primero este modo así es brutal este modo así digo es brutal va a perder a la riven y a la par la shuttle donde va donde va mini donde va a buscar un lugar no lo puede derriblar qué genial versus esto se merece un like amigos esto se merece un like mucho cariño para crecer y a lo mejor con templar cuidado que si el terran se asoma nada más aquí a esta ubicación con el bultor tarjetea templars y adiós y el jugador terran viene con un montón de bultors a dos bases todavía por acá rush pero tenemos un observador por este otro lado tenemos el daya más uno sigue mandando por ahí el scan sabe que la tercera podría ser asediada si el terran toma este high ground cosa que mini sabe el terran si domina este lugar va a estar muy malo se activa justo por ahí la mina vienen unidades de tanques va a muerte por la tercera va a colocar los tanques en modo 0 por acá incluso por la parte superior este lugar que es muy potente para pegar las unidades que vengan de refuerzo por la parte superior ha visto las unidades de los templars a aparecer lo ha detectado lo ha visto viene el tarjeta del primero desactiva con esa tormenta ciónica alguna que otra mina pero todavía estamos con la tormenta ciónica con el modo 0 por la parte inferior por acá se lanza doble storm cuidado por acá el observador se la inmola a nuestro amigo mini sin llegar más unidad de refuerzo por acá los arcontes se fusionen los high templars se fusionen en un arconte pero acá nadie pierde justo las ondas se escapan y este tanque que estaba en front servía para reventar esas ondas la tercera de mini que va a caer está en sumos apretos está trayendo templars y otra river más con la parte inferior quería venir con el vulture ha detectado una nueva base base que se la va a quitar justo ahora ya incluso atacando con full vulture cuidado que ha dejado un poco despistado un poco despoblado por acá para que los tanques sigan haciendo daño debe redirigir ataque contra los dragones y no esperaba que el tanque le pegue automáticamente al fanático para que se hagan daño entre ellas entre esas unidades y la partida está muy mal para nuestro amigo mini le han tumbado finalmente para cada tercera y la cuarta continuación dejando trabajando por ahí un vulture tenemos la mejora de la moneta del cadena para seguir arrojando tormentas únicas pero no creo que esto lo pueda salvar mini y el terran nuevamente avanza y toma este lugar ya la base natural está en más aprietos que nunca va a querer salir por esto otro lado cuidado que tiene un montón de minas se va preparando entonces con una defensa en vertical en este sentido quiero abrazar por ahí a los vultos recuerden que el counter del silo es el punto se desembarca a ver si la river la desembarca quiere juntar por acá un templar al parecer no le da ese medio bugea la lanza de escala pero no hace daño se regresa con la river pero prácticamente está en el solo minuto 13 viene tarjetea justo ahí el templar buena jugada por parte de ral que sigue mandando todo por acá con ese daño más una tormenta única contra el tanque pero no hace mucho más daño más uno también para mini esto está perdidísimo viene el espectro podría buscar tarjetear por acá el lachado del transporte del jugador protoss sigue ejerciendo bastante presa y se manda más unidad de refuerzo por la parte inferior se ha enviado rápidamente por ahí el scan se ha enviado un scan para detectar el observer se queda sin visión por acá mini y no hay como pueda salvar esto tiene un montón de ideas al parecer va a ejecutar el último ataque se coloca más minas por la parte superior cuidado que dentro de esta acción lo tienes por ahí oh no el templar tormenta única rápidamente y los cielos que se van derritiendo tienen mejor velocidad pero como se derriten amigo viene tarjetea pierde los tanques pero tiene otro 3 abajo a la izquierda oh esa mina explotado esto 14 con 15 y ya cae el protoss no creo que pueda salvar la partida viene con más unidad de refuerzo por acá nuestro amigo rush sigue presionando tiene un tercer command center a las 3 en punto tiene superioridad económica y lo tiene todo para acá le va a tumbar el nexus de abajo a la izquierda a la cuarta respectivamente se ha vuelto a enviar por acá el scan para reventar por el observer se queda sin visión nuevamente por acá mini el tanque está totalmente bajo asedio cuidado se va a contar las unidades posiblemente ya el último ataque se manda por ahí la mina quería que hacerle un poco de mindrap pero no lo consigue cada dragon cae ahora la segunda river cae el proto gg empate el marcador 2 a 2 en el marcador amigos y tenemos empate nos vamos a la quinta partida de último para descubrir quién se alza por lo menos con este show más al mejor de 5 entre mini contras versus de lujo no se pueden perder tampoco los anteriores versiones no lo han visto vayan a verlos y estén atentos atentos para el último versus de este mejor de 5 protosterran que sólo te trae nuestro amigo cursor de starcast tv soy yo es así que haciendo un paro ustedes ha sido un lujazo nos vemos para la quinta y última partida